Hola amigos, hoy quería hablarles de los anfibios y dedicarle este vídeo a aquellos amigos del canal que me pidieron que desarrollara este tema. Los anfibios fueron el primer grupo de vertebrados que desarrolló patas y que consiguió salir del agua para conquistar la tierra. Aunque generalmente son considerados por la mayoría como animales simples y primitivos, los anfibios muestran una alta diversidad de estrategias de supervivencia que les ha permitido ocupar gran parte de los hábitats terrestres y de agua dulce. Los anfibios actuales, juntamente con los reptiles, aves y mamíferos, se encuentran dentro de la superclase tetrápoda de cuatro patas, el grupo de vertebrados que abandonó el mar para conquistar el medio terrestre. Estos primeros tetrápodos eran los anfibios y evolucionaron hace 395 millones de años, durante el devónico, a partir de peces de aletas lobuladas, los llamados sarcopterigios, entre los cuales encontramos al celacanto y a los peces pulmonados actuales. Este grupo de peces se caracteriza por sus aletas, que en vez de estar formadas por radios, como en la mayoría de los peces óseos, tienen una base de hueso que permitió la posterior evolución de las extremidades en los primeros anfibios. Dentro de los sarcopterigios, los parientes más cercanos de los tetrápodos son los osteolepiformes, un grupo de peces tetrapodomorfos que se extinguió hace unos 299 millones de años. La conquista de la tierra no ocurrió de un día para el otro, fue posible gracias a la combinación de distintas adaptaciones. Algunas de las características más importantes que permitieron a los primeros anfibios salir del agua fueron la evolución de los pulmones, los cuales son homólogos a la vejiga natatoria que permite a los peces controlar la flotabilidad. Los pulmones aparecieron como un método adicional de captar el oxígeno del aire. De hecho, actualmente existe una familia de sarcopterigios que tienen pulmones para captar el oxígeno del aire, ya que viven en aguas muy pobres en oxígeno. El desarrollo de coanas o narinas internas. Mientras que los peces tienen dos pares de narinas externas, por donde circula el agua mientras nadan, los antepasados de los tetrápodos solamente tenían una narina externa a cada lado de la cara que comunicaba con un par de narinas internas, las coanas. Esto les permitía captar el aire a través de las narinas, mediante la ventilación pulmonar y así olfatear fuera del agua. La aparición de extremidades. Esta es una característica fundamental de los tetrápodos. La extremidad se caracteriza por tener tres partes diferenciadas. El hueso como húmero o fémur, dos huesos como el radio o la tibia y el cúbito y el peroné, y un grupo de múltiples huesos en los dedos, manos y pies. En resumen, estos animales desarrollaron las características típicas de los tetrápodos antes de salir del agua, ya que seguramente vivían en aguas salobres, poco profundas, con poco oxígeno y que se secaban con facilidad. Es probable que la especie conocida como tictalic sea este punto intermedio entre los osteolepiformes y los anfibios. Los primeros anfibios de los que se tiene constancia fueron los laberintodontos, que significa que las capas de dentina y esmalte de sus dientes formaban una estructura con forma de laberinto. Existieron cuatro grandes grupos de anfibios primitivos. Un grupo incluye a los primeros animales que salieron del agua. Un segundo grupo contiene a los antepasados de los amniotas, reptiles, aves y mamíferos. Y dos grupos más, ambos candidatos a ser los ancestros de los anfibios modernos. El primer orden es ictiostegalia. Se trata de los primeros tetrápodos que podían salir fuera del agua. Aparecen a finales del devónico y eran animales grandes, con cabezas grandes y anchas, patas cortas y estilo de vida acuático o semiacuático. En tierra eran bastante torpes. Se movían utilizando sobre todo la musculosa cola con radios, parecida a la de un pez. De forma similar a los anfibios actuales, tenían una línea lateral u órgano sensorial que permite a los peces detectar vibraciones y movimientos en el agua, y podían respirar a través de la piel. Además, ponían los huevos en el agua, de los cuales nacían renacuajos, que posteriormente tenían una metamorfosis para convertirse en adultos. Posteriormente, los ictiostégalos dieron lugar al resto de los grupos de anfibios. El clado de los reptiliomorfos. Los reptiliomorfos fueron los antepasados de los reptiles y aparecen hace unos 340 millones de años. Eran animales generalmente grandes y pesados, que tenían adaptaciones más avanzadas para la vida en tierra, como ojos laterales, en lugar de estar en la parte superior del cráneo, y una piel más impermeable y semiescamosa. Aún así, los reptiliomorfos ponían sus huevos en el agua. No sería, hasta finales del carbonífero, que los primeros apniotas, animales capaces de poner los huevos en tierra, se separarían del medio acuático. El orden de los temnospóndilos. Este grupo es uno de los posibles candidatos a ser el antepasado de los anfibios modernos. Este es el grupo más diverso de anfibios primitivos y sobrevivió hasta principios del Cretácico, hace 120 millones de años. Los temnospóndilos variaban mucho en forma, tamaño y estilo de vida. La mayoría eran depredadores, pero algunos eran terrestres, algunos semiacuáticos y algunos habían vuelto al medio acuoso. Aún así, todos todavía debían volver al agua durante la reproducción, ya que la fecundación era externa. Mientras la hembra iba poniendo grupos de huevos en el agua, el macho soltaba el esperma encima. Entre los temnospóndilos encontramos algunos de los anfibios más grandes conocidos, como el prionosucus, con una longitud estimada de 4,5 metros y unos 300 kilogramos. Se cree que estos animales podrían ser el grupo hermano de los anfibios modernos, aunque hay un último grupo que también podría serlo. Se cree que estos animales podrían ser el grupo hermano de los anfibios modernos, aunque hay un último grupo que también podría serlo. El orden de los lepospóndilos. Los lepospóndilos son un pequeño grupo de animales primitivos que aparecen a comienzos del carbonífero y desaparecen a finales del pérmico. No eran tan numerosos ni tan grandes como los temnospóndilos, pero estos anfibios tenían una interesante diversidad de formas corporales y adaptaciones. Los primeros lepospóndilos se parecían a pequeños lagartos, pero posteriormente muchos grupos sufrieron una reducción o pérdida de extremidades. Las relaciones entre los lepospóndilos con el resto de los tetrápodos no están muy claras. Hay diferentes hipótesis, desde autores que creen que son un grupo aparte del resto de los laberintodontos, algunos creen que son los antepasados de anfibios y reptiles actuales, e incluso algunos dicen que son antepasados de solamente una parte de los anfibios actuales. Como podemos ver, la clasificación de los anfibios primitivos es un asunto complicado. Los peces sarcopterygios originan a los primeros tetrápodos y a los anfibios por extensión. Sus aletas carnosas, musculosas, largas y con una estructura ósea en su interior permitieron el paso de estos animales del agua a la tierra, aunque su desplazamiento en un primer momento fue torpe, con movimientos ondulantes y prácticamente sin levantarse del suelo. Los expertos consideran que los primeros tetrápodos proceden de agua dulce, ya que el mayor número de fósiles se encontró en sedimentos de agua dulce. Cabe preguntarse la razón por la cual los sarcopterygios abandonaron el agua. Muchos autores consideran que en aquellos tiempos era habitual que se secara el medio acuático donde vivían, por lo que necesitaban moverse por tierra para encontrar otras áreas acuáticas. Otros, en cambio, sostienen que el abandono del medio acuático se produce para evitar ser capturados por grandes depredadores que convivían en su medio natural. Incluso muchos opinan que se trató de una búsqueda de nuevas oportunidades alimentarias. Dentro de las adaptaciones de los anfibios al medio terrestre se encuentra la evolución de extremidades para poder deambular por áreas terrestres con un refuerzo de la musculatura y estructuras óseas. Por otro lado, el aumento del tamaño de los ojos para obtener una mejor visión en tierra y oídos más desarrollados. También evoluciona la piel semipermeable para cubrir las necesidades hídricas. Se adaptan branquias a pulmones para respirar en la zona terrestre y una adaptación de la mandíbula inferior que se une al cráneo para poder alimentarse correctamente. Por un lado, las relaciones filogenéticas de los anfibios modernos o lis-anfibios son muy controvertidas. Este es un tema que en la actualidad todavía no tiene una respuesta clara y unánime para determinar el origen de los anfibios. También hay una problemática en cuanto a la pérdida de valor taxonómico de vocablos de uso tradicional, como por ejemplo anfibio o reptil. La sistemática de la forma de los anfibios está lejos de ser interpretada de una forma inequívoca, y también es importante esperar el hallazgo de nuevos fósiles que permitan establecer un nexo más claro entre los anfibios del carbonífero y la fauna de anfibios modernos que existen en la actualidad. Hoy en día, los tres grupos de anfibios actuales, cecilias, urodelos y anuros, se agrupan bajo el nombre de lis-anfibios. Estos tres grupos vivientes comparten su pequeña talla, una respiración cutánea, dos tipos de glándulas en la piel, las mucosas y granulares, dientes de estilo clavija y centros vertebrales formados por un elemento único. Pueden ser marchadores, nadadores o saltadores. Aunque generalmente viven en agua dulce, algunos son exclusivamente acuáticos, como los ajolotes. Otros son terrestres, como las ranas del desierto o hasta hay planeadores, como un tipo de ranas que viven en la selva. Todas estas características las comparten también sus parientes extintos. Las cecilias son anfibios sin patas que viven en el agua o bajo tierra, en las zonas cálidas del mundo. Su cuerpo es alargado, pero su cola es muy corta o inexistente. Según el reloj molecular, las cecilias se originaron hace mucho tiempo, no mucho después que los primeros tetrápodos. Los urodelos o caudados corresponden a las salamandras y tritones y se habrían aislado genéticamente en el periodo carbonífero. Las evidencias más antiguas de los anuros, grupo que incluye a las ranas y sapos, tienen unos 220 millones de años. Aunque, como les había comentado anteriormente, se discute fuertemente cuál es el grupo de anfibios que los originó. La hipótesis más aceptada es que los tres grupos vivientes, anuros, urodelos y cecilias, provienen de un mismo ancestro en común, probablemente un tipo de anfibio temnoespóndilo de pequeño tamaño de un grupo en particular. En general, los disorofoideos eran enanos y tenían un acortamiento del cráneo, reducción del esqueleto que soporta las branquias, alargamiento del brazo y disminución del número de vértebras. Los urodelos más antiguos conocidos provienen del Jurásico Medio de China. Junerpeton fue una salamandra que sigue viviendo hoy en día esa misma familia y a ella pertenece Andrias, una salamandra japonesa gigante. En sus 20 centímetros tienen miembros del mismo largo, una larga cola y un cráneo bastante fenestrado, es decir, con grandes agujeros o ventanas. Preservados en ceniza volcánica, cientos de ejemplares muestran las branquias externas, los límites de los globos oculares y el contenido estomacal. Del Jurásico Superior de Kazajtán, otra salamandra fósil, Caraurus, muestra un cráneo más fuerte y ornamentado. El sapo más antiguo conocido es Triado Batracus, del Triásico Inferior de Madagascar. En él se pueden ver todas las características generales de los anuros, como un cráneo corto, redondeado y muy fenestrado, el hueso frontal fusionado con el parietal, una mandíbula desdentada, pocas costillas y la reducción de vértebras. Hacia finales del paleozoico, los grandes anfibios fueron decreciendo en abundancia. Algunos, como Edin Jerela, del Triásico Inferior de Madagascar, se hicieron completamente marinos, lo que conlleva especiales capacidades que le permitieron tolerar el agua salada. Las formas de gran tamaño fueron exterminadas por el evento de extinción de fines del Triásico, tras lo cual solamente sobrevivieron formas en el hemisferio sur que llegaron a convivir con los grandes dinosaurios. Colasuchus habría alcanzado los 5 metros de longitud, lo que lo convierte no solamente en el último de los temnospóndilos, sino en uno de los mayores. De este mismo grupo hubo buenos exponentes en la Argentina, como Pelerocephalus, que vivió hace 220 millones de años en Mendoza, en la Argentina, y Chigutisaurus, que fue encontrado en el Valle de la Luna, en San Juan. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy, y si les gustó, los espero otro día. Un fuerte abrazo para todos ustedes.